Bien chicos, ya tenemos más de 118.000 de experiencia, pero si eliminamos las guinitas podemos llegar hasta unos 150.000 Bueno tal gente, y como le va, aquí estamos ya nuevamente en un video donde vamos a la lupa y colocamos 047705293055 Le damos al mapa, seleccionar, partido privada, y jugar Ok chicos, entonces, una vez aquí nos vamos, donde está este contador, para el lado izquierdo, en este punto tenemos que bailar Así que a ver, bailamos por aquí entonces, y nos tiene que teletransportar Seguimos moviéndonos, y listo, ya esperamos mil segundos Ok chicos, pasan los minutos, y aquí colocamos el código, que primero aquí es el número 2 De ahí seguimos por acá con el número 4, así que vamos 3 y 4, y por último el 2 2, 4 y 2, confirmar Aquí abajo, botón de Start AFKXP, y de ahí a la izquierda agarramos este gancho Ahora si, una vez hecho esto nos vamos por la parte de atrás, porque vamos a encontrar la entrada aquí como a una cueva Ingresamos entonces, y de ahí nos vamos para acá, lado izquierdo, vemos aquí justamente este cuadro Y aquí le damos botón de Secret AFKXP Luego, salimos por aquí justamente, nos vamos nuevamente por donde está la cueva Y aquí a la izquierda, cuando veamos este arbolito, encontramos el segundo botón de Experiencia Le damos, y listo, ya tenemos más de 33.000 de XP Del árbol nos vamos por aquí a la derecha, y seguimos de frente Así que a ver, para ello entonces, nos enganchamos nuevamente por acá Y tenemos que encontrar otro árbol idéntico al segundo que ya hemos visto Así que a ver, vamos por aquí entonces, por acá Y por el lado de abajo, vamos a encontrar justamente este árbol Aquí este árbol entonces, encontramos el botón de Secret Y una vez que le damos, tenemos que presionar los demás botones para ganar más experiencia Le damos así entonces, con todos los botones Y una vez hecho esto pues chicos, obviamente vamos aquí a ganar más XP Le damos, y aquí nos quedamos de manera ausente O si no, agarramos este subfusil para eliminar a todas estas gallinas que vemos por acá Y con eso pues chicos, bastaría Así que ya saben, si les gustó mucho este jugoso No se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces, chao, chao, chao ¡Gracias!